¿Qué es la comunicación? Por comunicación entendemos primero que es un derecho, un derecho humano. Y desde ese lugar hacemos comunicación. Surgió así, digamos, desde mi experiencia que es una radio comunitaria, fuimos un grupo de personas que sentimos que no teníamos espacio donde generar el diálogo necesario para hablar de lo que nos pasa y no hablar de lo que quieren que hablemos los medios monopólicos, digamos, de la comunicación. Entonces, primero, bueno, creemos que la comunicación realmente se genera cuando hay diálogo, cuando no hay alguien que tiene la verdad y que se la transmite a otro y el otro la recibe pasivamente, sino cuando se provoca un ida y vuelta de distintas maneras. Y un derecho porque realmente nos lo han quitado. Los medios masivos y mercantilizados de comunicación cumplen un rol, lamentablemente, que no tiene que ver con los intereses de los pueblos, sino con los intereses de los más poderosos. Y si bien hemos avanzado, creo, en los distintos países en conseguir que se garantice legalmente, digamos, que se legisle y se den algunas garantías, nos queda mucho por andar porque todavía la comunicación, por lo menos mediatizada, está en manos de multinacionales, de grandes empresas, de grupos de poder, de gobiernos, de partidos políticos, de iglesias. Un radioparticipante, nosotros le decimos radioparticipante y no oyente porque relacionamos la cuestión de ser la audiencia más con obediencia y el radioparticipante tiene una participación también al escuchar, ¿no? Decía que FM Alas es el bolsón y el bolsón también es FM Alas, ¿no? Nosotros trabajamos desde un vamos con ese concepto de que la radio la podemos hacer todas las personas que tengamos ganas de hacerla y necesidad de hacerla. Y entonces, bueno, ya lo que suena a través de la radio y cómo se hace la radio tiene que ver con ese concepto de que estamos haciendo o ejerciendo un derecho. Nos formamos, nos capacitamos, queremos hacer una buena radio, creemos que a veces lo logramos, pero... Y no seguir siendo interlocutores de las cosas que pasan, sino que sea la misma. Cada vez más, ese es el desafío diario desde hace más de 20 años, que sean vecinos y vecinas de los barrios, las comunidades del pueblo mapuche, las que cuenten por sí mismas. Antes parecía que no podían hablar en un micrófono porque estaba reservado para unos pocos, para profesionales solamente. Y no es así. Y bueno, en Alas suenan todas esas voces.